El incremento en el precio de los combustibles causa malestar y preocupa a los usuarios, que piensan que es cuestión de tiempo para que los precios de productos alimenticios comiencen a subir. Afecta a toda la economía, pues, de toda la población. De ahí comienzan la suba de los productos alimenticios. La medida que aumenta hasta el 7% el precio del diésel y la gasolina, responde a un aumento del 5% en el precio de combustibles hecho por las refinerías. Esto toma por sorpresa a quienes creyeron en las promesas del gobierno, que anunció primero la bajada del precio del gas y, progresivamente, el de los derivados del petróleo. Un promedio de 50 céntimos más por galón, lo que perjudica otros gastos en el hogar. Ahora que es la época escolar, ya la verdad es que no se puede ya ni uno ni movilizar ya. Algunos llegan a gastar 30 soles cada día y medio. Los 50 soles que antes duraban una semana, ahora se consumen en cuestión de tres días. Pensar en llenar el tanque de su vehículo resulta muy difícil. Para los taxistas la situación es peor. No quieren subir los precios de sus pasajes por no perjudicar a los clientes, pero con el alza en los combustibles tienen que ver la manera de mantenerse en el negocio, sacrificando tal vez algunos gastos de la familia. Ya no sale para la cuenta, ni los clientes ya no pagan ese exceso. Porque si cobra 5 soles, 10 soles, ya no cobra, pues para menos, ya no poniendo. La subida en el precio de la gasolina y el diésel alcanza en algunos grifos los 60 o 70 céntimos por galón. La medida hace pensar a muchos que tener un vehículo propio deja de ser una facilidad para convertirse en un sacrificio. Desde el carro es más táctico, creo ya. El gas licuado de petróleo se mantiene con precios normales y resulta hasta ahora la alternativa más económica.